Hey amiguitos, como bien sabrán, estamos en el mes navideño ¡Feliz Navidad! Y ya solamente faltan 21 días para Navidad ¡Sí! Así que comentame en los comentarios qué regalo quisieras tener en esta Navidad Y si dejas tu like, Papá Noel te va a enviar ese regalo ¡Agradecido con el de arriba! Bueno chicos, el día de hoy vamos a estar realizando el reto de jugar solamente con cosas navideñas ¡Feliz Navidad! ¡Le queda mucho abrazo! Así que no se diga más y nos vamos ahorita mismo a nuestro inventario Vale, vale loquitos A ver, vamos a buscar la skin de Papá Noel Que seguramente la tengo por aquí loquito A ver, déjenme, déjenme, déjenme la busco, ¿eh? Dejen, busco la skin de Papá Noel Debe estar por aquí loquito A ver, miren, por acá tenemos... Ah bueno, esto no es de Navidad, esto no es de Navidad ¡Ay, aquí está! ¡Aquí está Papá Noel, amiguitos! ¡Feliz Navidad! Bueno amiguitos, por otro lado también tenemos este skin de la foca navideña Y también tenemos al osito, ¿eh? Al osito navideño loquito, aquí está A ver, a ver, a ver, ¿qué skin me equipo, amiguitos? Ah, un momentito, también tenemos a Mamanuela Y miren, también tenemos a esta chica de reno navideño A ver, loquito, tenemos un montón de skins navideñas Así que vamos a ver qué skin nos podemos equipar A ver, estoy buscando a Mamanuela A ver, ¿estás por aquí, Mamanuela? A ver, ¿dónde estás, Mamanuela? ¡Mamanuela! No la veo, ¿eh? No la veo, loquito A ver, déjeme buscarla, ¿eh? Déjeme buscarla A ver, creo que aquí está ¡Uy! ¿Esta es? No, esta no es, esta no es, esta no es, loquito Me equivoqué, me equivoqué A ver, creo que Creo que no tengo el skin de Mamanuela ¿Cómo? ¡Qué raro, amiguitos! ¡Qué raro! Yo sí la tenía Yo recuerdo que sí la tenía, amiguitos Así que vamos a buscarla Debe estar por aquí A ver, loquito A ver, déjeme buscar Déjeme buscar Uy, no la veo, amiguitos No veo el skin de Mamanuela ¿Dónde se metió el skin de Mamanuela, bro? A ver Creo, creo que me la quito ¡Uy! Ya la encontré Ya la encontré, amiguitos Aquí está el skin de Mamanuela Miren, me la voy a quepar todito Y uy, uy, uy ¡Ay! ¡Mamacita! Pero qué belleza, loquito Cosa bonita Cosa bien hecha A ver, coméntame en los comentarios ¿Qué skin me pongo? ¿El osito? ¿La foca? ¿El reno? ¿Mamanuela? ¿O Papanuel? Espérate, espérate Deja pienso, deja pienso Deja pienso A ver, lo estoy leyendo, amiguitos Equípate Equípate a Mamanuela Bueno, bueno, bueno Nos quedamos con Mamanuela, amiguitos Por otro lado Nos vamos a equipar Una mochilita de Navidad, loquito A ver, déjeme buscar por aquí Yo creo Yo creo que sí tengo una Una mochilita de Papá Noel A ver, creo que por Uy, aquí está Aquí tenemos la primera mochila De la calavera navideña No está nada mal No está nada mal, loquito Pero tenemos más opciones Así que vamos a buscar por acá A ver Uy Tenemos aquí al muñeco de nieve Uy, 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 loquito Yo me quedo con esta mochilita Porque está bonita Claro que sí Y ahora mismo pasamos a la cajita de luz Y en la cajita de luz Vamos a equiparnos por aquí Una skin de Navidad, loquito A ver, creo Creo que no tengo, eh Creo que no tengo Ah, no, sí tengo Sí tengo, amiguitos Tenemos aquí El regalito de Navidad Perfecto, amiguitos También tenemos por aquí El paracaídas A ver Debe estar por aquí Medio segundo después ¿Dónde está la skin navideña? A ver A ver No, no tengo Qué raro, amiguitos Qué raro sin mi cuenta veterinaria Debería tener por aquí Un paracaídas de Navidad, loquito A ver Dejemos buscar bien Uy, aquí está Aquí tenemos el paracaídas Del muñeco de nieve, loquito Así que me lo equipo Y ahora sí pasemos A la tablita de surf, hermanito En la tablita de surf Creo que tengo un Como un reno, eh Creo que sí tengo un reno, loquito A ver Vamos a buscar El reno de Papá Noel, hermano A ver ¿No está? ¿No está, loquito? ¿No está? ¡Ahí está! ¿No está? Bueno, pero ¿Dónde se metió el reno, loquito? Yo tenía un reno ¿Estás ciega o qué, mija? No lo ves bien, la verdad Pero no lo veo Oye, está bien ser menso Pero ¿Por qué llegar al abuso? Ay, bueno Por aquí tenemos una tablita, loquito Bueno, bueno Yo creo que me voy a quedar Con esta tablita Porque no encontré el reno Debe estar por ahí, amito Es que tengo un montón de cositas Y miren Por acá también tenemos La tablita del muñeco de nieve Pero, 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 pero Yo me quedo Con la tablita que bota nieve Ah, bueno Adiós, máster Ahora, chi Pasamos a los vehículos Y en los vehículos A ver Creo que no tengo un skin En Lamborghini Pasamos por aquí abajito A ver Tampoco tengo Uy, en la Monster Truck Sí tengo, eh Sí tengo No, no tengo tampoco Aquí, aquí también En la Yepeta sí tengo, amito Sí tengo A ver No, no está No está A ver Aquí tampoco No, loquito Solamente tengo En la Mototaxi, loquito Bueno, me lo equipo Y ahora sí Pasamos a las armas, loquito Ahora sí viene lo chido Bueno, aquí en la M41 No tengo ninguna skin navideña Así que pasamos a la AK47 Vamos a buscar por aquí, hermanito A ver No, acá tampoco tenemos Pasamos a la M14 No, tampoco tengo una skin navideña A ver en el Scar No, tampoco, loquito No puede ser A ver En la grosa En la grosa creo que sí tengo Sí Aquí tenemos la grosa Festival Invernal, amito Me lo equipo Listo, ya tenemos una skin navideña Así que vamos a ir buscando Qué más tenemos A ver Por acá no hay nada Por acá tampoco, loquito No puede ser No puede ser Solamente Solamente tenemos que utilizar Por ahí la grosa, eh Solamente tenemos la grosa navideña Ahora sí Pasemos aquí al rifle de tirador Y en el rifle de tirador Tampoco tengo A ver En la FUNPECKER Tampoco, hermanito En la M60 No, no tengo, amito Ay En la M60 sí tengo una skin navideña Aquí está, amito Listo, perfecto Uy, está facherita Ahora sí Pasamos aquí al MP En MP No tengo ninguna skin navideña En la MP5 Tampoco tenemos, loquito Pasamos ahorita mismo A la EBCS Y por acá tampoco tenemos En la MP40 A ver A ver Uy, creo que sí tengo Sí Sí tengo, amito Aquí tenemos la MP40 de Navidad Perfecto Ya me la equipé Y ahora sí Pasamos a la P90 Aquí en la P90 no tenemos Aquí en la Thompson tampoco Ay Rayos, amito Solamente tendré que utilizar la grosa Y la MP40, eh A ver Ya no tengo más skin navideña, amito No puede ser Pasamos a las escopetas Aquí en las escopetas Tenemos la M1014 De Navidad, loquito Ya me la equipé Y ahora sí pasemos al SPAS No, aquí no tenemos Aquí tampoco tenemos En la Max 7 Mucho menos, amito No puede ser Vamos a tener que utilizar Vamos a tener que utilizar Nada más La M1014 La MP40 y la grosa Porque son las únicas Esquinas navideñas, amito Porque por aquí en francotiradores No tenemos En las pistolitas No vamos a equipar Porque no utilizamos Aquí en el sartenito No vamos a equipar Este sartén de Navidad, eh Porque Porque creo que No tengo más skin navideña No, no tengo, amito Nos quedamos Con este sartenito De Navidad de nieve Y ahora sí pasamos al machetito Y el machetito Creo que sí tengo Por aquí, loquito A ver Déjeme buscar Yo tenía Yo tenía un machetito Que botaba como fuego de Navidad Creo que debe estar por aquí Aquí está, amito Me equipo Listo, perfecto Pasamos al batecito Y en el batecito No tenemos ninguno, loquito Bueno, 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 bueno Pasamos ahorita mismo A la katana Y en la katana, hermanito Por aquí tenemos La katana de nieve, hermano Uy Aquí en la 2 también tenemos Listo, me equipo Y aquí en el cuchillito No tenemos ningún skin de Navidad, hermanito Así que pasamos a los puñitos Y en los puñitos Vamos a buscar Los puños de nieve, hermanito Creo que sí los tengo, eh Creo que sí los tengo A ver Eran unos puños de color azul Que botaban como hielo Bueno, bueno Nieve, nieve, nieve Pero no están No, no los tengo, amiguitos Bueno Tendré que equiparme esto Que son un poquito similares Bueno, ahora sí Pasamos a las granaditas Y en las granaditas Vamos a buscar por aquí El muñeco de nieve Aquí lo tenemos Listo, perfecto Me equipo Y ahora sí Pasamos a la pared de glue A ver, en la pared de glue Creo que sí tengo Dos skins de Navidad A ver, déjeme buscar, amiguitos A ver A ver, loquito No, no tengo No tengo A ver Ah, no Aquí están, amiguitos Aquí tenemos la pared de Papá Noel Listo, perfecto Y por último Lo que queda es elegir Una mascotita de Navidad Así que vamos a buscar por acá A ver El dragoncito no tenemos Aquí tampoco tenemos Ningún skin de Navidad Uy Uy, qué está pasando, amiguitos No tengo ni una mascota de Navidad, bro A ver, a ver Déjeme buscar aquí en el leoncito No, no tenemos Aquí en el alien tampoco En el dragoncito tampoco Aquí tampoco A ver En bestia creo que sí tenemos, eh Ah, no Tenemos esa de hielo, bro En el pingüino En el pingüino sí tenemos, amiguitos Mírenlo Pero vamos a seguir buscando Porque creo que sí tengo un skin Completamente de Navidad, bro A ver A ver ¿Dónde está Chiba? No, no lo tengo Ah, aquí está, amiguitos Aquí tenemos a los hitos de Navidad, bro Me lo voy a equipar Listo, perfecto Ahora sí Ya estoy listo para jugar una partida En clasificatoria Solamente utilizando cosas de Navidad Así que deja tu like Porque ahorita vamos a comenzar Sí Vale, amiguitos Ya me encuentro utilizando aquí en Peppa Pig Y ahora sí Que empiece lo chido, loquito Que empiece lo chido A ver, a ver, a ver Cuidado 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 que por aquí tenemos Por aquí tenemos Un montón de enemigos No puede ser, loquito No puede ser Necesito Necesito La, 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 la escopeteña No, 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 no Uy, uy Uy, estuvo cerca Estuvo cerca No tengo que escapar de aquí, loquito Tengo que escapar de aquí No puede ser A ver, a ver No, no hay No hay la escopeta Ni la MP40 No puede ser, hermano No puede ser A ver, ¿qué tenemos por aquí? No, no hay nada, loquito No hay ni la M60 Ni la grosa No, qué mala suerte tenemos, amiguitos Bueno Acabamos de conseguir por aquí La katana y la hoz, eh Vale, con la hoz vamos a A dar chupapi ¿Ok, amiguitos? Bueno, 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 loquito Bueno Ya tenemos por aquí La M1014 con la M60 Ahora sí Ahora sí Que empiece lo chido, loquito A ver ¿Dónde están los enemigos? Miren, por acá tenemos un hito Vale, vale Ay, ay, cuidado 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 que me quiebra Cuidado que me quiebra Bueno, ahora sí Vente para acá, loquito Vente para acá Vamos, me lo quebré el manito Para el piso Ey, me robaron la kill No puede ser Ajá, se mamó No puede ser, loquito ¿Quién me robó la kill? A ver, me robó la kill esta chacarita Vamos Me la quebro Ay, hermano Ay Y te doy un besito, te doy un besito Toma No puede ser Ahora sí No No, loquito No puede ser Me la vas a pagar, crack Ahora sí, ya valió, verga Scooby Me las vas a tener que pagar ahorita mismo Sí, señor Bueno, bueno Que empiece la venganza, amiguitos Que empiece la venganza Vamos a quedar en Peppa Pig, loquito Vamos hacia allá Tenemos Uy No puede ser, loquito Creo que lo eliminaron, eh Se llamaba ese TK Baby A ver, a ver Creo que le dieron chupada, piro Pero bueno Bueno, bueno, bueno Sigamos con nuestro camino, eh Aquí no ha pasado nada, amiguitos Vamos a recuperar ahorita nuestro look A ver Por aquí estaba nuestra cajita de lugar A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está mi M10-14? Aquí está, amiguitos Aquí están mis armas Listo, perfecto Ahora sí Ahora sí Que empiecen los chidos, amiguitos Por aquí deben haber más enemigos Uy, ya los vi, ya los vi, ya los vi Vale, nos llevamos los botellines Recargamos Y ahora sí Que empiece la guerra, hermano Que empiece la guerra A ver, deben estar por aquí, hermanito A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya llegó Mamá Manuela, eh Ey ¿Dónde están los enemigos? Ya no los veo, amiguitos Pero, ¿dónde están? Que empiece Que empiece lo chido Pero primero que todo Vamos a reclamar esto Uy, tenemos inhaladores Listo, perfecto Ahora sí, hermanito Que empiece Que empiece la guerra, hermano A ver, sal de ahí Sal de ahí, enemiguito Ah, tenemos que ir a rucharlo, amiguitos Tenemos que ir a rucharlo Vale, perfecto Aquí lo tenemos A la uno, a la dos, a la tres No puede ser, se me escapó Bueno, bueno, no te cubras ¿Qué pasa? ¿Me tiene miedo? ¿Me tiene miedo? ¡Vamos, hermano! Pa' tu casa, loquito Listo, perfecto Nos llevamos todo esto Y vieron lo que pego, amiguito No, 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 no No, no, no Pare, pare, pare Pare Ay, loquito Casi me dan chupapi, eh Casi me dan chupapi ¿Pero de dónde me pararon? Creo que están en el techo Ay, ten cuidado, hermanito Ten cuidado Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí, loquito Vale, vale, vale No lo veo No lo veo Ay, aquí viene, amiguitos Qué bendición Ahora sí Ay, quita un besito Listo, perfecto Valvizo, loquito Nice, se mete con el jarichito Bravo Bravo Este sí es mi ídolo Bueno, nos llevamos esto Listo Ahora sí También nos llevamos por aquí Los inhaladores No puede ser, pero ¿De dónde salen los enemigos? No me dejan en paz, amiguitos Bueno, lo eliminamos Ay, debe estar por acá, eh Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vale, vale Hay que tener mucho cuidado, eh Nos llevamos la katana Listo, perfecto Y ahora sí Que empiece la cacería, hermanito A ver ¿En dónde se metió? ¿En dónde se metió? Chequetas aquí Chequetas por aquí Miren, por acá tenemos un chaleco nivel 3 Vamos a verlo primero Vamos a ver nuestro chalequito nivel 3 A ver Está por aquí Listo, aquí Aquí está, amiguitos A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el chaleco nivel 3, amiguitos? No puede ser Me timaron Me timaron, bro No, no te la creo No encontré ese chaleco, bro Mejor me voy Mejor me voy Vamos a buscar el enemigo A ver ¿Dónde está, amiguitos? Se me escapó, creo Se me escapó el enemigo No puede ser No puede ser, loquito A ver A ver No lo veo, eh No lo veo ¿En dónde se metió, amiguitos? ¿En dónde se metió el enemigo, loquito? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, hermano A ver ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está, bro? ¿Desapareció? No puede ser, bro No puede ser, no está No está por ningún lado, amiguitos Qué raro, eh Vamos a buscarlo Debe estar por aquí No creo que se llegue tan lejos Debe estar por aquí, amiguitos Vamos a comer primero que todo este honguito Listo, perfecto Ahora sí ¿Nos fuimos? Nos fuimos, hermanito A ver No veo ningún enemigo, loquito Qué raro Qué raro, bro Qué raro que se haya escapado de la nada A ver Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo De todas maneras Debe estar por aquí cerquita, eh Que está por aquí, amiguitos Así que vamos a buscarlo Miren, por acá tenemos un super hidro Así que vamos a llevarnos ese super hidro, amiguitos Para poder encontrar por ahí la grosa, hermano Ay, se imaginan que me salga la grosa con chile aquí Uy, uy, uy Qué bendición, amiguitos Bueno Vamos a quedarnos aquí Hasta que Hasta que se bloqueen los terceros niveles, ok A ver Al parecer por aquí nos dieron un botiquín Y también una chismosa Listo, perfecto No está nada mal Ya mismo carga el nivel 2, amiguitos Así que hay que ser pacientes Hay que ser pacientes Uy Uy, no, 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 no Aquí está, mírenlo Aquí está el enemigo que se acaba de escapar, amiguitos Este tiene que ser mío Vale, vente para acá Vente para acá, bro Vente para acá, bro Vente para acá que te quiebro Bueno, nos bajamos para poder A ver Uy, la grosa La grosa No, 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 no Es la ametralladora, amiguitos No puede ser Bueno, aún falta el tercer nivel, amiguitos Así que vamos a seguir esperando, amiguitos Si no veo el enemigo Ay, aquí está el ojito Uy, uy, uy Ojito que si viene con todo, bro Ojito que si viene con todo Vale, vale Vente para acá Vente para acá, mi hermanito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La grosa, la grosa Ahí tenemos un portal Listo, perfecto, amiguitos Qué bendición, eh Qué bendición, loquito Ahora sí Que empiece la cacería de garrichito Uy, aquí está, loquito Vale, vale Vente para acá Uy, uy, cuidado No, hay otro Hay otro, bro No puede ser No puede ser Cuidado Ruchamos Uy, no, 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 loquito No, no, no No, no, no Se le ve insano Se le ve insano, bro Bueno, 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 bueno Me está haciendo el pasito del bocito, bro Hay que tener mucho cuidado con estos tipos Hay que tener mucho cuidado con estos tipos Vale, 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 vale Qué hacemos, qué hacemos, amiguitos Me tiene rodeado, eh Me tiene rodeado Ah, ya sé Vamos a telegranaditas Sí, sí, sí A ver, estamos por aquí Feliz Navidad Feliz Año Nuevo No puede ser, me ha ido A ver, también me lo tiró Uy, uy No, 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 no No, no, bro Uf, uf Estuvo cerca Por ahí hay otro Pero qué es esto, amiguitos No te la creo, hermano Me están cazando Ay Qué es esto, amiguitos Me están haciendo un sanguchito Bueno, tendré que encargarme a este enemigo Porque si no Me ha chupado Y lo quitó Vale, vale Aquí está, aquí está, aquí está No, me agarró la zona Vamos, vamos, vamos Uy, está un besito, hermano Está un besito No, 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 no Le estoy a romper la pared Pero tiene la habilidad en aire, hermano Ay, se viene Se viene, amiguitos Vale Quiero que todo el mundo Deje su like ahorita mismo Para eliminar a este tipo de insano, amiguitos Se le ve muy insano Así que tenemos que irnos con todo, amiguitos Tenemos que irnos con todo, ¿ok? A la una, a la dos y a las tres Nos fuimos, amiguitos Ahora sí Que empiece Que empiece la cacería del jalichito Uy, loquito Vale, vale No, 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 no Ojo, ojo que se viene Ojo que se viene Vamos No puede ser, loquito Ay, ay Vale, me sigue haciendo espacito el boquito Uy, 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 uy No, amiguitos Dejen su like y su corazón amarillito Dejen su like y su corazón amarillito Para de chupar, loquito Uy, aquí está No, no Bueno, amiguitos Si llegaste hasta aquí Te recomiendo el video Donde reaccionas Que vi de Toil Y es mi nuevo canal Así que vas a verlo Y también por aquí tenemos otro video Por si quieres verlo también Ahora sí Nos vemos Chao